El alcalde de Humán, Freddy Ruth Guzmán, ofreció investigar la falta de atención por parte de agentes de la Policía Municipal a la diputada local de Morena, Yasmín Villanueva Mó, quien denunció que la corporación se negó a auxiliarla tras ser víctima de insultos y de un intento de agresión por parte de varios sujetos del municipio. Así es, habría que investigar qué unidad fue, en qué horario, ojalá haya tomado nota y datos de lo sucedido. Sin embargo, indicó que le extraña esta queja, ya que en ocasiones anteriores, la Policía de Humán ha apoyado a la legisladora. Me extraña eso, no sé cuándo sucedió esa situación, pero yo tengo comunicación directa con la diputada. De hecho, hace unas semanas, cuando tuvo un incidente en un retén, pues con mucho gusto, pues ahí la auxilié personalmente. Sí me extraña esa situación, porque nosotros estamos a plena disposición, más con ella, que es diputada del Estado. Dijo que desconocía esta queja, no obstante, afirmó que se pondría en contacto con la diputada para buscar una solución a este problema. De acuerdo a información recabada, el fin de semana, la diputada acudió a un cineva en ese municipio. De regresar a su vehículo, se percató de que unos sujetos realizaban sus necesidades fisiológicas sobre su automóvil, por lo que reclamó esta acción, y ante esto, los jóvenes reaccionaron con la agresión. Luego de retirarse, y en calles adelante, interceptó a una patrulla. Sin embargo, los agentes no le hicieron caso a su denuncia, por lo que este lunes, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Con imágenes de Dren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.